En este vídeo vengo a hablarles de la famosa bacteria carnívora del Japón, nuestro archiconocido streptococco tipo A. Les voy a explicar qué hay detrás de todo esto que tanto se está hablando, porque se está exagerando mucho desde mi punto de vista en algunos momentos. No quiero quitar la importancia porque el tema es grave, pero de ahí a lo que se nos cuenta, pues hay un poquito un mundo. Darles la información, las repercusiones, explicarles que en el fondo no es una bacteria carnívora, por más que digan en televisión, y sobre todo transmitir un mensaje de preocupación, sí, pero al mismo tiempo de tranquilidad. De tranquilidad porque sí, es una enfermedad mortal, lo vamos a explicar con detalle, pero ni es tan problemática como dicen, ni va a ser el fin de la humanidad como alguno que otro agorero, hemos estado viendo por ahí, que va diciendo. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento. ¿Quién es la bacteria carnívora? ¿Qué es esta bacteria? ¿Esto es una bacteria nueva? ¿Esto quién lo ha inventado? No, no, es una bacteria de toda la vida. Yo he hecho miles y miles y miles de aislamientos de esta bacteria. O sea que yo no soy un hindungui, ¿me entienden? No es nada novedoso ni nada nuevo. Es simplemente el estreptococo tipo A, el estreptococo piógenes. Piógenes viene de pus, porque cuando ves una lesión en un animal o en una persona con la infección por esta bacteria, pues lógicamente ves una zona, un tipo de acceso donde el músculo, la carne, se degenera. Da la impresión, cuando lo ves, de que hay algo que por dentro se ha comido la musculatura del animal o la musculatura del paciente y de ahí que, como la imaginación calenturienta de los señores periodistas en muchas ocasiones está tan desarrollada, pues enseguida que si bacteria carnívora, que si tal. No, es una bacteria muy conocida, de muchos años, que está tomando unas directrices, unas evoluciones que todavía no acabamos de entender muy bien por qué. Es decir, que se está convirtiendo en una bacteria más resistente que en el pasado a la acción de ciertos antibióticos, pero, de entrada, vuelvo a decir, que no es nada llegado de la luna ni que hayan inventado ni los chinos ni los rusos. Esto es más viejo que el mear, que digo yo. Pero sí que es cierto, y aquí vamos a ponernos ya un poco más serios, de que, concretamente en Japón, no sabemos bien bien por qué, el año 2023 ya hubo 941 personas afectadas por la infección por esta bacteria, con una tasa de mortalidad ciertamente elevada, de los 941 aproximadamente el 30% han fallecido. Y en los dos primeros meses de este año 2024, ya hay afectadas o ya se han recogido 379 casos con la misma problemática. Es decir, con una tasa de mortalidad que es ciertamente elevada. ¿Qué ocurre? Que esta bacteria, el estetococo tipo A o estetococos piógenes, pues nos estaba dando hasta la fecha dos tipos de infecciones de toda la vida. Infecciones, por ejemplo, no invasivas, es decir, que se quedaban en la superficie, como por ejemplo las faringitis, y esas faringitis donde se ven plaquitas de pus, cuando miras, sobre todo a un niño, o te miras tú en el espejo que ves que tienes como una plaquita blanquecina, eso es una infección por esta bacteria. Un tipo de faringitis muy común asociada a este tipo de estetococo. También hay otras infecciones por este tipo de estetococos, como por ejemplo ciertos tipos de otitis, ciertos tipos de sinusitis, y la archiconocida escarlatina. La escarlatina es una infección superficial asociada también a esta bacteria. Con lo cual, esto se lo comento porque no es algo novedoso. Pero, aparte de esta infección no invasiva, se ha visto que el estetococo piógenes, estetococo tipo A, tiene también infecciones invasivas que penetran en el organismo del afectado. Y aquí pueden generarnos desde meningitis, algo relativamente frecuente, abscesos, miositis, artritis séptica, es decir, que la bacteria se nos coloca en una articulación. Esto es relativamente en animales, es muy frecuente esta presentación. Y llama la atención que están dándose con mayor frecuencia tanto las fascitis necrosantes como el síndrome tóxico-estreptococico. Esto que verán en siglas en muchos periódicos de STT, por sus siglas en inglés. El por qué se están dando más este tipo de situaciones, sobre todo el shock tóxico-estreptococico, es algo que desconocemos. No lo sabemos por qué. No hay varias teorías, pero yo no voy a marearles con teorías porque no se sabe. Lo que se ve es que, sobre todo, por ejemplo, en personas que tienen ya una edad avanzada, a partir de los 55-60 años, que además son personas diabéticas, con lo cual tienen problemas de circulación y demás, esta bacteria penetra y da estos cuadros de que cuando ves, palpas la piel, ves que por debajo hay una lesión y haces una biopsia y ves que como algo se estuviese comiendo al paciente por dentro. No es que se lo esté comiendo, es simplemente la degeneración que provocan las toxinas de esta bacteria. Que nadie se asuste, que la bacteria no pega mordiscos, ni duele más que otro tipo de infecciones, simplemente que se da este problema de degradación, sobre todo, del tejido afectado por la misma. ¿Cómo se transmite? Pues estamos, como siempre, en esta bacteria se transmite, sobre todo, por vía erógena, típicos tornudos y demás de la persona infectada a la persona sana. Lógicamente, la persona tiene que ser susceptible, es decir, aunque se dan casos en personas jóvenes que tengan algún tipo de inmunosupresión, es más frecuente, como digo, en personas con un sistema inmune más débil, de mayestedad, con problemas circulatorios, diabetes, etc. Y la segunda forma de contacto es simplemente por tocar una herida infectada. Con lo cual, pues oye, caso de sospechar de que alguna persona tenga este problema, pues básicamente tomar las mismas medidas que tomamos como con el COVID. Mascarilla, uso de guantes y mantener una cierta distancia de separación con el paciente. Y, finalmente, en cuanto al tratamiento, pues no deja de ser una bacteria, con lo cual es sensible al uso de antibióticos. El problema, y creo que es donde está el kit de la cuestión, y que todavía no sabemos responder muy bien nadie, ni los microbiólogos, ni nadie por el estilo, es que, al parecer, esta bacteria está desarrollando, o ya lleva de por sí, un desarrollo de resistencia a muchos antibióticos que hasta la fecha eran efectivos frente a un streptococco. Es decir, el clásico amoxicilina con ácido clavulánico que te podías tomar cuando tenías una faringitis por este mismo streptococco que te funcionaba muy bien, pues ya no funciona. Ya no funciona. Ya hay que recurrir a antibióticos más potentes. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto es un problema de nuestra sociedad. Esto es que, a veces vas al médico y te dice, tomes el antibiótico durante siete días. Y tú, que eres más listo que nadie, como al tercer día ya te encuentras que estás perfecto, ya no sigues el tratamiento. Dices, ¿para qué voy a tomármelo cuatro días más si yo ya me encuentro que estoy bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacemos con eso es dejar algunas bacterias vivas que además desarrollan una capacidad de resistencia a ese antibiótico que se ha cargado a la mayoría de sus hermanas que estaban provocando la infección. Con lo cual, esta es una de las posibles explicaciones, hay otras más, de generación de resistencia a esos antibióticos. Pues vuelvo a decirles, tranquilidad, vigilancia, porque esto fácilmente lo podemos tener aquí en Europa o en América en cualquier momento, y identificar, cuando uno empieza a encontrarse mal, con fiebre que no baja, con amigdalitis que no remiten a un antibiótico, etc., pues en ese momento ir al médico y que se tomen muestras y analizar la presencia de esta posible bacteria. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.